¡Hey! ¿Qué tal mis queridos Fit Dancers? Yo soy Mr. Fit Dance y les traigo un nuevo video para el canal Este video fue grabado antes del torneo Hannibal segunda etapa Obviamente tengo bastante material en cola de edición Así que estén pendientes del canal y obviamente mil disculpas muchachos Estoy tratando de poder subir contenido A pesar de que estoy subiendo contenido diario Hay ciertos videos que lamentablemente no puedo editar aún por motivos de tiempo Y espero que me comprendan, me comprendan por favor Bueno muchachos, para el día de hoy les traigo un torneito previo al torneo Hannibal Justamente donde participan Michael Esio, que obviamente fue profesional Y también tienen a Abner Davis, otro personaje también que se ha vuelto profesional Últimamente tenemos a varios fuertes del arpeed club Tenemos a Kawaza, a Alexander, tenemos a Neumann Que también se convirtió en profesional Y obviamente por ahí creo que los puestos extras voy a poner unos enfrentamientos Entre William, Michael, Josué y yo Bueno, al final, quédense hasta el final si lo quieren ver Maestro, póngame la intro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!